Música Orgullosos de nuestras raíces De nuestra gente De nuestra historia Durango, el corazón de México Esta es mi tierra Durango Artista invitado Duo Apasionados ¡Comenzamos! Hola, somos amigos de Apasionados Mi compañera Yodit Bocanegra, servidor Lalo Sosa Queremos agradecer la invitación Al Instituto de Cultura del Estado de Durango Para participar en nuestros proyectos virtuales Y a todo el equipo de TLC Media Y a todo el staff Y a todos los organizadores de este magnífico Evento y propuesta Vamos a iniciar con un tema Que es del maestro Marco Antonio Solís Un tema clásico De dueto que no puede faltar En este programa Y esto se llama La pareja ideal Eres lo que a mi vida Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es del verdadero amor Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Y yo, no imaginaba Esto que en mi floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo Se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo Se viven mejor Todo es amor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Pero no hay nada en el mundo igual ¡Por qué no hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual ¿Cuál adiós donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor? Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso, ¿cuál dolor de la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón? Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón pones un descanado. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Por eso, ¿cuál adiós? Hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón pones un descanado. La tempestad pasará, la tempestad pasará, y al despertar solamente serás. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón pones un descanado. Si piensas que me vas a ver doblada, para mi corazón pones un descanado. Continuamos con un tema fantástico del maestro Marco Antonio Solís. Y reiteramos el agradecimiento al Instituto de Cultura por esta invitación. Y a todo el staff de TLC Media, gracias por su profesionalismo. Y vámonos con este tema que se llama Si no te hubieras ido. Y esto es en la versión de Los Amigos Apasionados. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente, me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Todo era diferente cuando estabas tú. Si que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Viviendo en espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, serías tan feliz. Si no te hubieras ido, serías tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Y no te hubieras ido, serías tan feliz. Viendo en espera de verte llegar. Viendo en espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Y no te hubieras ido, serían tan felices La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Todo era diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no te hubieras ido, serían tan felices No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, serían tan felices Bueno, vamos a continuar con un tema de rock pop ¿Qué te parece? Vámonos Algo que fue un clásico de un grupo español Y esto se llama El Sol No Regresa Échale, claro que sí, vamos a continuar Venga Y el mariachi toca ¡Hace! 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 Pero ayudo a olvidar cuando no ven la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a altas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Me dan por el pochón de mi cama ya desierta No es la mejor solución para el dolor de cabeza Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a altas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a altas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Vamos a cambiarle un poquito de ritmo te parece Judith Y vamos a cantarles a este maravilloso público que nos ve a través de las redes sociales de El Instituto Cultura Algo sabroso, sexy, guapachoso, algo que dice Amarrame Venga bien. Amárrame. Finge que no te busco, dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame pero no hables, bésame y ahógame. Amárrame. Cúrame, inférname de poco a poco a poco. Cúrame, inférname de poco a poco. Amárrame. Ay, quiero ver tu perversión. Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado. Cúrame, inférname de poco a poco a poco. Amárrame. Y te borres nombre, amárrame. Cúrame. Cúrame, enfermame de poco a poco a poco Cúrame, enfermame de poco a poco Cúrame 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 Enfermame de poco a poco a poco Cúrame Cúrame, transformame de poco a poco Cúrame Cúrame Amarrame 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 Vamos ahora, ¿qué te parece con un tema a ritmo de cumbia colombiana? Y vámonos con algo que fuera todo un éxito en varias sonoras Vamos a cantarles algo como la historia de Capullo y Sorullo, ¿qué te parece? Excelente, me parece, me parece genial Perfecto Y esta es la historia de Capullo y Sorullo Y me encanta Había una vez en un pueblo matrimonio, rubio como la mantequilla, yo puedo dar mi fe y mi testimonio, Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos, ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser bien negrito El marido lo cortó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo así en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Así es negrito, el negrito es el único tuyo Ahora sí me voy, me voy, me voy ¡Favor! ¡Rubigal! Apasionado Oye Sorullo, a todos los quiero igual Oye Sorullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo así en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Oye Capullo, a todos los quiero igual Pero dime Capullo, el negrito también es mío Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Lo lamento Sorullo, tenía que decírselo Y aquí la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ahí quedó la cumbia de Capullo y Sorullo Para terminar este programa Y reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento Al Instituto Cultural del Estado Durango Por esta invitación Vamos a terminar con la canción A ritmo de mariachi ¿Qué te parece? Excelente, muchísimas gracias Esto que dice Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado un lugar para mí Precioso regalos Precioso regalos Precioso regalos Precioso regalos Precioso regalos Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Ya estoy como niño Como un juguete Contento Infeliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Ay Chiquitito La estás oyendo Inútil Ay Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Muchísimas gracias por la invitación Gracias a Lisset Gracias a este profesional equipo de TLC Media Somos amigos de Apasionados Hasta la próxima Hasta la próxima Un saludo En la próxima En la próxima